Hola, es Mario Mactaz. Momentos. Aquí en Ecomedios, desde luego. Hace 50 años, dieron la hora de los 50 años, la primavera de Praga. Tal vez nos resulte un poco lejano. 50 años, medio siglo, Praga, Checoslovaquia entonces, hoy es la República Checa. Después de la división establecida tras la Segunda Guerra Mundial, en la partición del mundo, a la Unión Soviética, el naciente y poderoso Imperio Comunista, se le adjudicó una serie de zonas, territorios, nacionalidades. Hungría, Rumania, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia. Hace 50 años, de lo que se cumple por estas horas, bajo la égira y dominio soviético, Checoslovaquia intentó una vía de libertad para, sin una ruptura de violencia, reformar aquello que permitiese la libertad de expresión, la libertad amorosa, la, el disenso del presidente, gobernante títere de la Unión Soviética, pues dio en rebelarse y en mantenerse una forma checa, debida, con sus tradiciones, cultura, etcétera, sin que el gran oso ruso pasara por encima, pero pasó. 200.000 soldados soviéticos llegaron hasta Praga, la capital checa, acompañados de numerosos tanques. Y aquel tiempo de hace 50 años, aquella primavera, duró un día, fue aplastada, literalmente. El presidente Dubček, el checo, siempre bajo la esfera soviética, fue destituido. Incluso el ídolo deportivo Emil Satopek, ganador de la maratón olímpica, fue condenado y reducido a limpiar baños de ahí en adelante, como para que no se embromara. Hubo algunos intentos de rebelarse violentamente, héroes juveniles se pararon frente a los tanques soviéticos, pero aquello terminó. Lo que no termina es que la libertad siempre florecerá, y así será, una nueva primavera.